Música Loco, vamos a ser más allá, loco Loco, vamos a ser más allá, loco A que no cambiamos de asiento A que no, ve, quiero mirar Aja, te gustó eso, hola Aja, aja, aja Dale otra, dale otra Tú vas a ver What the fuck, what are you doing? Es que es lo que yo, que yo... I'm supposed to be stupid ahí Aja, aja Te loco Te loco, te loco Te loco, te loco ¿Y tú? No, no, no ¿Tú sabías? No, tú piensas la verdad ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes más? Dale, dale ¿Yo? Sí, dale 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 ¿Tú viste eso? Yo estoy en un pajero, loco Dale Dale ¿Y ahora qué vamos a traer? Vamos a estar en el mudo, loco ¿En el mudo? Vamos a ver lo que hace Dale 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 loco esta a pasar tu quieres ver lo que flaca esta haciendo? tu conoces a flaca verdad? si la maquita la maquita bonita un palillo vamos a ver lo que esta haciendo loco lo fuimos? vamos loco el pajero esta duro vamos a dejarlo quieto lo fuimos lo fuimos diablo el pajero esta duro con la flaca pa castor tu conoces a castor? lo que siempre tiene problemas con las mujeres vamos a ver lo que esta haciendo ahora lo fuimos pero que es? que es lo que pasa? no 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 a mi me dijeron que tu estas con otro hombre pero yo tengo un huevo grande no que es lo que es no pero esperate que to mas de cosas son chismoso ya loco esta gente esta loca ni que ni que pajear no se ni que ni que y like ni que y les flaca chuleando son chacos eso lo ve no la flaca esta buena loco nos vamos loco lo vamos loco yo me fui te shuiamo esta todo esta todo ya loco pero yo me quedé solo ahora loco Yo me voy de aquí Broken Famous Broken Famous